Estamos con Popo Romano y con su nieta Julieta Taramazo, que van a presentar un tremendo show en streaming el día de mañana. ¿Cómo se están preparando para este show tan particular? Bien, venimos ensayando a full salado y compartiendo, como siempre, para que salga lo más lindo posible, ¿no? Popo, perdón, con el principio de esta cuarentena, ustedes también arrancaron con los shows en streaming, pero por distintos medios, por YouTube, por Instagram, por Facebook. ¿Cómo te llevas con la tecnología y la música? No, es una manera que tengo de tratar de estar actualizado, ¿no? El estudiar permanentemente en lo musical y también en lo que tiene que ver con la tecnología. Siempre fui como bastante obsesivo en estar al día. Lo de mañana tiene la particularidad de que el streaming lo hacemos en el estudio de Diego Jansen, ese sendero se llama, con toda una calidad de imagen y sonido muy profesional. Los vivos que hicimos por esa necesidad que tenemos de no poder estar guardados y tocar, eran mucho más domésticos a través del celular y por las plataformas habituales y abiertas, ¿no? Y para ustedes, ¿cómo es trabajar juntos? Porque quizás lo que hace años empezó, vos me decías, que arrancaste desde muy chiquitita a asociarte con la música, porque es una familia que me enumerabas y me decías, mi sobrino, mi nieto, mi cocos, todos están en la música. ¿Cómo fue para ustedes empezar a trabajar juntos? Quizás vos aprendiste con tu abuelo o aprendiste por otro lado. No, yo siempre aprendí con él desde un principio, fue como la manera de conectar. Y para mí es muy fácil y muy difícil a la vez, porque es ese vínculo abuelo-nieta que es, bueno, no tengo ganas, no hago nada y a su vez nos ponemos a tocar y es esa conexión inmediata que es un placer. Es al lado. Pero ahora estás estudiando, tenés tu maestro. Ahora estoy estudiando, tengo profesores más allá de ti, pero igual, acá el número uno es él. ¿Cómo se da que los dos toquen el bajo en un show donde en realidad es el único instrumento, pero con dos personas que tocan distintas cosas? Sí, hay un público que ya nos ha escuchado y que sabe qué es lo que hacemos. Lo que sucede es que tocamos con unos bajos un poco particulares que permiten prácticamente infiltrarse en lo que es la tímbrica de la guitarra. Entonces, sí, es como ver a un dúo de música instrumental donde alternamos. Uno hace la armonía, el otro hace la melodía. Lo que sí te puedo asegurar es que nos divertimos muchísimo. ¿Son compinches o son de resongarse con el otro? ¿Se enojan? ¿Hay momentos de tensión? No, fuimos compinches hasta que tú y tienes novio. Ahora tienes novio. Y ya está. No, siempre fuimos recompinches. ¿El novio es músico? Es un baterista. No se puede creer. Hasta el novio se consigue músico. No, familia, otra cosa, no. Siempre fuimos recompinches. Yo fui creciendo y ya empecé a... No, viste la adolescencia. Pero siempre nos llevamos bárbaros y siempre. El comentario era llevar a Juli a una grabación, a un teatro, a un ensayo, era mejor que llevarla al Parque Rodó. Juli, tengo ensayo con Mateo por 6. Dale, voy contigo. Y ahora a veces se fisura un poco porque no me puede acompañar. Y yo a veces me fisuro un poco porque no viene conmigo. Pero está creciendo, se está independizando y yo estoy feliz de la vida, de ver ese crecimiento. Lo que tiene bueno para vos, Juli, es que tampoco te paraliza a la hora de pisar un escenario, de estar en un camarino, de ver público, porque creciste con eso. Sí, tal cual. Siempre fue así desde chiquita compartir eso. Igual siempre hay, viste, esa ansiedad y esos nerviosismos. Pero de cierta manera fue más fácil, por así decirlo. Por eso, porque siempre fue como que lo incorporé muy rápido y está buenísimo. ¿Cuál será el repertorio para este show? Lo ampliamos un poco. Siempre tocábamos música de mis discos, con esta particularidad de versionarlo a dos bajos. Pero ahora vamos a tocar temas de Hugo Fatoruzo, música de otro bajista extraordinario uruguayo que está en Argentina, que es Daniel Massa. Ampliamos un poco más así el repertorio. Más temas nuevos que estamos incluyendo, tal de material que yo tenía editado. Yo siempre compuse con varios bajos, así es como comencé. Mi primer proyecto era Martín Buscalia, Walter Venencio y tres bajistas tocando. Y entonces es bastante frecuente en mí, en toda mi carrera, que se me identifique con eso del bajo saliendo de su rol, donde mucha gente dice, ¿qué está tocando ese flaco que no me doy cuenta? No reconoce el instrumento. Llevando al bajo a un protagonismo, al instrumento a un protagonismo diferente. Y el repertorio tiene todo eso. El bajo sale de su función normal y toca. Damos muchas vueltas carneros también. Tocamos cosas rápidas. ¿Son de improvisar en el momento? Sí. Permanentemente. Pero se tienen igual con la improvisación. Sí, sin duda. Estamos acostumbrados. ¿Qué hacen alguna señal? Bueno, ahora vamos a hacer esto. Lo que pasa es que hay como una cosa, una conexión así. Es mirarnos y ya entender lo que va a pasar. Sin palabras a veces y hasta sin gestos. Y cosas que hasta a nosotros nos asombra. Pero sucede, más allá del vínculo del amor así incondicional que hay entre el abuelo y su nieta, sucede con esos músicos donde vos tenés una relación bien fuerte. Hay una cuestión telepática de comunicación donde la gente a veces dice, ¿Cómo se fueron para acá y para allá? Nosotros mismos nos asombramos cuando eso sucede. Yo creo que también tantos años tocando juntos hace que ustedes entiendan mucho más y se note más la fluidez en el escenario o en un show. Eso hace que agarren cancha juntos, por supuesto. Sí, eso que lo opine quien nos vea. Nosotros lo pasamos bárbaro. Es un día, sí, es un día donde tenemos que tener todo ordenadito, todo bien, lo repito muchas veces. Es como un cumpleaños, un festejo familiar, ¿viste? Tiene que estar todo en su lugar y nos pica las manos porque queremos que todo esté bien y pasar un momento disfrutable y compartirlo, ¿no? Y mañana es el día para compartir este show vía streaming. Popo Romano y Juli Taramazo, abuelo y nieta, que va a ser a las 21 horas, ¿verdad? A las 21 horas sí hay que entrar a la plataforma Recitales App. Esto es algo bastante novedoso y donde la mayoría del público a nivel general, mundial, todavía no está acostumbrada, ¿no? Y es que para tener el acceso tenés que entrar a una plataforma donde obviamente hay que pagar un ticket. Se compra mismo en... Se compra, está todo muy clarito, muy especificado. Recitales App, buscás el día de mañana. Hay una gran cantidad de colegas que también están usando esa plataforma y pueden ver su programación. Y con ese acceso tú compras con un ticket. Lo podés ver en familia, lo podés ver con tus amigos. Entonces, recomendamos que lo vean para quienes tengan esa posibilidad en un televisor de pulgadas grandes y con buenos parlantes. Porque hay un show aparte de la música. Está bueno para mirar. Va a estar lindo porque el estudio se arma muy coqueto, ¿no? Pero el sonido, como músicos también, el sonido. El celular funciona con auriculares, todo eso funciona. Una tablet funciona. Pero lo que te quería decir es el acceso a través de la compra de un ticket por Recitales App. Esa es la novedad. Pero tiene el motivo y la explicación de que estamos implicando técnicos, cámaras, hay otra gente dentro del equipo, independientemente de nosotros dos que nos divertimos y disfrutamos haciendo de nuestro trabajo. Y aparte tener en consideración que es un rubro que está bastante parado desde que llegó la pandemia al país. Se ha complicado mucho en todo el sector. En todo el sector. Entendemos y agradecemos la apertura. Y también estamos solicitando determinadas reivindicaciones en esto. Por ejemplo, el hecho de que en los vivos no pueda haber más de cuatro arriba de un escenario. Se está trabajando en eso. Se está teniendo mucho cuidado. Viene ahora la noche de la nostalgia, donde hay que tener mucha responsabilidad en eso. Yo te veo a ti de tapabocas. Es ciencia ficción lo que estoy viviendo. Estás en el estudio nuestro haciéndonos una nota con un micrófono todo enfundado, con un tapabocas. Es una época compleja. Ojalá termine pronto. Olvidémonos mañana un rato escuchando música, tocando. Y para los amigos que quieran compartir este vínculo musical entre nieto y abuelo, están más que invitados. Buenísimo. Muchísimas gracias y muchos éxitos para mañana, 21 horas, a través de la plataforma recitalesapp.com Perfecto. Ahí mismo compran las entradas. Muchísimas gracias. Mandarle un beso grande al Coco, a toda la gente del programa. Agradecerles a ustedes el tiempo y la posibilidad de promover nuestro trabajo. Lo queremos mucho. El Coco sabe. Muchas gracias. Y ahí Coco te está escuchando. Claro que sí. Bello grande para el Popo, para Julieta. Divina, ¿eh? Grande esa nena. Por Dios. Era una cosita así. Mirá cómo estaba hoy. Beso grande para los dos y para toda la familia. Gracias. Beso grande. Buen fin de... Comentarios no se hacen en televisión. Muy bien. Este tema se está poniendo... Hot. Mirá cómo te digo. Hot. Como la nueva promo de Castro. Hot. Sale, claro que sí.